Sí, me he llevado un buen pelotazo, pero bueno, estoy bien, no ha sido nada, para olvidar el frío me ha venido bien. Sí, creo que esto lo tiene la Copa, muchos equipos sufren, ellos creo que han planteado un buen partido, han jugado muy bien, han generado situaciones, hemos sufrido, pero también hemos sabido sufrir. Bueno, a evaluarlo, a corregir situaciones y a aprender para otras lo importante que hemos pasado al eliminatorio. La verdad que bien, lo importante creo que era ganar, ganar, no que yo marcase, pero en ese sentido creo que todos contentos por pasar la eliminatoria y luego un día hacen goles unos y otro día otros, pero lo importante es generar situaciones, creo que el equipo está en esa onda y la verdad que contentos.